Hoy en día encontramos principios para ser exitosos casi en todo. Éxito financiero, avance profesional, cómo mantener, obtener o alcanzar una vida saludable. Muchos expertos afirman que sus consejos lo llevarían al éxito. Otro experto en el mismo tema podría darle un consejo contradictorio y afirmar que tiene la razón. Los principios que encontramos en esta lección número 15 del mes de enero del año 2023, la lección número 20, que nos habla de los principios para el hogar cristiano, principios para el matrimonio, para la familia cristiana. Son innegables y la única razón por la que no aseguran el éxito es la condición caída de la raza humana. Los principios de Dios no pueden ser contradichos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra unidad número 4, Edificando Familias Fuertes, lección número 20, que corresponde al 15 de enero del 2000 en curso, 2023. Siempre nos gusta colocar en las manos de nuestro Dios nuestros programas y así que lo invito a que me acompañe a una sencilla pero poderosa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias Señor por la oportunidad que notas de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros labios. Toma el control del ambiente, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestro corazón, donde la semilla de tu palabra será sembrada el día de hoy. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, como dice Señor las Escrituras. En el nombre de Jesús, que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y nuestra manera de actuar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús, amén. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a este programa de Escuela Dominical Online, Escuela Dominical Al Aire. Esto, como hemos dicho anteriormente, no sustituye la enseñanza de su pastor, de su líder, de su maestro en su congregación. Esto solamente es una pequeña ayuda para aquellos hermanos, aquellas hermanas que por su condición laboral o de salud, no pueden apersonarse a la casa de oración. Y como todos ustedes merecen una explicación, por qué habíamos dejado de transmitir este programa de Escuela Dominical Online, he de decirles que nuestro sistema de cómputo nos había fallado, la tarjeta de video se arruinó y es bastante onerosa, bastante cara. Entonces, esa fue la razón por la cual habíamos dejado de transmitir este programa. Yo les agradezco a todos aquellos que han puesto una palabra de oración por mi persona, ya que cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios y de querer agradarle, pues el enemigo también se va a levantar. Pero en el nombre de Jesús está vencido y acá estamos nuevamente para bendecir sus vidas con los principios de la palabra de Dios. Así que entramos de lleno. Si usted tiene las Sagradas Escrituras, acompáñeme. Entonces, tenemos varios pasajes. Nuestro tema dice principios para el hogar cristiano. Nuestra verdad central dice Dios bendice a la familia que vive según su palabra. Creo que no me escuchó. Se lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Es fundamental. Si entendemos la verdad central, entendemos toda la lección. Por eso dice verdad central. Escuchemos, por favor, mis hermanos, atentamente con los cuatro oídos, los dos físicos y los dos espirituales. Dios bendice a la familia. Dios quiere bendecir a las familias, pero no las puede bendecir a todas. ¿Será mi hermano? Sí, según esta lección. Oiga lo que dice. Oiga a qué familias Dios está bendiciendo y va a bendecir porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su esposo. Oiga lo que dice. Usted puede ser un candidato para este año 2023, su familia, su hogar, su matrimonio para recibir la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer, mi hermano? Aquí está, mi. Vivir según los principios de la palabra de Dios. Hemos hablado en la congregación con los hermanos en la iglesia. Y dicho sea de paso, reciban un cordial saludo de mis pastores. Soy hijo de pastor, gracias a Dios. Y de la congregación Asamblea de Dios Luz del Mundo, del barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Estamos en el corazón del mundo maya. Si alguna vez usted nos quiere visitar, pues estamos en la ruta principal. Es un templo muy hermoso con cristianos redimidos con la sangre de Cristo. Les hemos dicho ahí a los hermanos que Dios no puede bendecir el desorden. Jamás Dios va a bendecir el desorden. Usted, mi hermano, como cabeza del hogar, como esposo, como padre, si no estamos viviendo en orden, según la palabra de Dios, mire, no importa el negocio que emprendamos, no importa el trabajo que tengamos, no importa en el país que vivamos. Esto es, mire, hermano, fundamental. Yo espero que más que escuchar mi voz, escuchemos todos juntos la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ha dicho que Él va a restaurar a la iglesia. Pero primero va a restaurar los matrimonios, va a restaurar los hogares, porque las iglesias están constituidas de familias. Y si una familia está en desorden, ¿cómo va a estar la iglesia? También va a estar en desorden. Eso es obvio. Entonces Dios nos quiere bendecir, pero Él está esperando y ahora nos está hablando que nos tenemos que ordenar a los principios de su palabra. Vea usted, Dios instituyó el matrimonio, instituyó el hogar, pero no solamente lo instituyó y ahí lo dejó, no, nos dejó un manual para que usted y yo, mire, lo leamos, nos instruyamos cómo es que tenemos que vivir dentro del matrimonio, dentro del hogar, dependiendo las funciones que cada uno de nosotros tengamos como esposo, como padre, como esposa, como madre, como hijos. Dios, esto es muy importante. Entonces ahí, solo ahí nos podríamos quedar, mire, y darle los 45 minutos. Pero si usted se queda con esta palabra, usted va a ser bendecido. Yo voy a ser bendecido. Mi hogar, mi matrimonio, mi familia va a ser bendecida. Entonces Dios, mi hermano, mi hermana, nos quiere bendecir este año 2023, pero él está esperando que nos ordenemos un hogar donde la esposa lleva los pantalones, un hogar donde la esposa es la que manda, la que tiene la autoridad. Dios jamás va a bendecir ese hogar porque ese no es el orden. Hermana, esposa, mujer, aunque a usted no le guste, porque esta es palabra dura, que no quieren escuchar las mujeres, pero ¿qué podemos hacer? Dios dejó el orden establecido en su palabra. ¿Qué es el hombre? La cabeza del hogar. ¿Y qué significa eso? Pues es el hombre el que va a dar el ejemplo de amor, de perdón, de comunicación, de justicia, de verdad, de compasión, de misericordia, de ayuda mutua. Hay que amar a nuestra esposa, aunque no nos planche el pantalón, aunque no nos haga bien la comidita, hay que enseñarle. Porque cuando uno está recién casado, pues tiene que tener más paciencia, pero cuando ya está más anciano, ya cuando se llevan 20, 30, 40 años de estar casados, igual, vivimos con personas imperfectas, con seres humanos, con cualidades y defectos. Eso no se nos tiene que olvidar. Como yo le digo a mi gente que nos viene a visitar acá, al consultorio, pues los que estamos casados, debemos de ser los más expertos en perdonar, porque todos los días, todos los días, tenemos que perdonar a nuestra pareja, a nuestros hijos, porque siempre hacen cosas que no nos gustan. Así que Dios quiere bendecirle su hogar, su matrimonio, su familia. Usted, mi hermano, mi hermana, debe de respetar a su esposo. Si usted no respeta a su esposo, no me venga a decir que usted respeta a Dios. Eso es imposible. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. El versículo clave está en Proverbios 22, 6. Instruyamos al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y mire qué maravilloso. La lección de hoy se centra en los principios bíblicos de una familia cristiana y nuestro compromiso de vivir para Dios. Como una familia cristiana, los padres marcan el rumbo del hogar, por lo que los ejemplos que brindan o que brindamos y las instrucciones que ofrecemos son cruciales. Si los niños van a crecer deseando, así los niños van a ver o van a crecer deseando una relación con Dios. Pero si el niño ve que su papá no llama a leer la Biblia en la noche todos juntos ahí con su mamá, no lo ve asistir a los cultos de enseñanza los jueves, las escuelas dominicales, no lo ve participar en la iglesia, o sea, no lo ve ser fiel con los diezmos. ¿Usted cree que a ese niño o a esa niña le van a dar deseos de tener una relación con Dios? Es un poquito difícil. El primer punto dice, sea o seamos un ejemplo de Cristo, un enfoque centrado en Cristo. Veamos qué es lo que dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Acompáñenme, por favor, a mí me gusta leer la Biblia, lenguaje actual. Ahí tenemos esta lectura. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Se lo leo con mucho gusto en la versión lenguaje actual. En el nombre de las tres divinas personas, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros, aquí les está hablando a los padres. En esta lección también podríamos pensar en los maestros de escuela dominical o en el pastor, que también es maestro. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Vea usted mi forma de pensar, mi filosofía. En cuanto a esto, siempre decimos que los trapos sucios se lavan en casa. No es correcto que se digan los errores públicamente o que se esté corrigiendo públicamente. Si usted tiene algo que corregir, llame a esa persona, llame a su hijo, llame a su esposa y no lo haga frente a su familia. No le causemos disgustos, enojos. A mí no me gusta que me llamen la atención en público. Entonces, yo no debo de hacer lo mismo. Dice la palabra de Dios, canten salmos, signos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, todo lo que hagamos o digamos, sea ahí con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, dice que lo tenemos que hacer como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muchas veces herimos a nuestra pareja con esas palabras duras, con esa crítica muy fuerte. muchas veces somos generosos, pero en la crítica y somos demasiado tacaños en el elogio. Yo siempre digo, si a usted le duelen los nudillos de las manos, los gonces de los dedos, vea, es porque usted ha hecho un trabajo excelente, pero no se lo han reconocido. Usted, aparte de que no se lo han reconocido, todavía están encima criticándole. Vea que tremendo esto. Entonces, cuando digamos o hagamos algo, ahí a nuestra pareja, a nuestros hijos, hagámoslo, dice la palabra de Dios, como para el Señor, como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Si usted, mi hermana, le va a preparar los alimentos a su esposo, usted debe de sentir y de pensar como que es a Jesús que le está sirviendo. ¿Y cómo se le sirve a Jesús, mis hermanos, con excelencia, con voluntad, con dedicación, con amor, con obediencia? Mi hermano, si usted va a dar ese gasto para la casa, no lo dé ahí con tacañez, mezquinamente, sea generoso, seamos generosos. Ahora, ya no le podemos estar dando 50 ni 100 quexales a nuestra esposa y todavía están le pidiendo el vuelto, hágame el favor usted. Mira, hay hombres tan tacaños, tan tacaños, pero tan tacaños, dice que no compran una dona por no desperdiciar el hoyo. Imagínese usted, no compran un banano por no desperdiciar la cáscara. Eso da tristeza, mis hermanos, que todavía en el cuerpo de Cristo, mira, hay personas que son bendecidas, Dios las ha bendecido con un buen trabajo, un buen ingreso, un buen negocio, con empresas, pero son tacaños con su esposa, con sus hijos. ¿Cuándo los sacaste la última vez a pasear, dice el Señor, a tus hijos, a tu pareja? ¿Cuándo les dijiste, mi amor, escoja usted el restaurante al que quiere ir a cenar el día de hoy? Dios, el Señor y yo vamos a patrocinarle su cena esta noche. ¿Qué cree que va a pasar si usted hace eso? Mi hermano, usted va a recibir bendición de parte de Dios y ahí se tiene que preparar también porque viene su regalito, bien bañadito ahí, bien cepilladito, bien perfumado, qué bendición. Entonces, las palabras de Pablo en la iglesia de Colosa son orientación para cada persona, familia y también en la iglesia, en los matrimonios, en los hogares. Primero dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. No podemos ser un ejemplo de Cristo, mis hermanos, si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Si sabemos más del coronavirus, si sabemos más de cómo va la quinta ola o sexta o séptima ola, no sé por cuántas olas van ya. Eso no nos interesa a nosotros, nos interesa cómo es que Dios quiere que vivamos aquí en el mundo y para eso tenemos que conocer su palabra. Pregunta del Espíritu Santo para usted y para mí, ¿qué es lo que abunda más en nuestros corazones? ¿Será la crítica? ¿Será la murmuración? ¿Será la queja? ¿Será el orgullo? ¿Será la vanagloria? ¿Será la autosuficiencia? ¿O es la palabra de Dios, el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la justicia, la verdad, la santidad? Si es la palabra de Dios la que mora más y abunda más en nuestros corazones, entonces vamos a hacer un ejemplo de Cristo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio con nuestros hijos y nos vamos a enfocar en Cristo, en la actitud que Cristo tuvo cuando anduvo aquí en la tierra, ¿cómo agradó al Padre en obediencia, en temor, en santidad, haciendo lo que al Padre le agradaba? Hermano, mi hermana, yo no sé cuál es el trabajo que usted realiza, qué profesión tiene, qué oficio, pero le recuerdo que nuestra misión primordial en esta tierra es ser representantes de Cristo, ser embajadores de Cristo, como lo estamos representando en nuestro hogar, mis hermanos, será que cuando nuestra pareja le toca predicar, dar la palabra en la iglesia, no nos acercamos, porque decimos si los hermanos supieran cómo esta mujer me trata en el hogar, es indiferente, es irrespetuosa, es desobediente, es rebelde, pero vea qué bonito predica, qué bonito canta, solamente yo la conozco, o la hermana pudiera decir lo mismo, si conocieran los hermanos de la iglesia o el pastor o los líderes, que este hombre que predica bonito acá, que canta bonito, no es amoroso conmigo en el hogar, me trata con dureza, con indiferencia, no me ama, no suple mis necesidades físicas de salud, es tacaño, mire qué tremendo, no podemos entonces ser ejemplos buenos de Cristo ni enfocarnos en Él, si la palabra de Dios no abunda en nosotros, amamos la palabra de Dios mis hermanos, la leemos con nuestra familia, todos los días meditamos en ella, no podemos meditar de día y de noche en la ley de Dios, si no la escudriñamos, si no la memorizamos, vea qué tristeza me da a mí cuando el secretario o la secretaria pasa ahí la lista, nombra a los hermanos y hay algunos que ni siquiera pujan, ya no dicen ni amén, mucho menos un texto, no se ponen de pie ni dicen un texto, vea usted, sabemos más del fútbol, más de Facebook, más de las redes sociales, que dijo el presidente aquel, cómo va la guerra ya, que lo que Dios dice en su palabra, enseñanza de la vida piadosa, tenemos ahí en Tito capítulo 2, acompáñeme por favor, no vamos a poder terminar esta lección, pero usted tiene este material, si usted es de las asambleas de Dios en Guatemala, en República Dominicana, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, donde quiera que nos está sintonizando, usted debe de tener este material, si usted tiene alguna duda, pues acérquese a su pastor, acérquese a su maestro y pregúntele y dígale, mi hermano, no me quedó bien claro o no me queda clara esta enseñanza o esta palabra, enseñanza de la vida piadosa, instrucciones para distintos grupos de personas, pero tú, aquí dice, pero tú Tito, coloquemos nuestro nombre ahí mi hermano, yo no sé cuál es el nombre que su papá le colocó a usted, pero tú Felipe, pero tú Luis, pero tú Andrés, pero tú Emerson, pero tú Juan, pero tú Pedro, debes enseñar lo que es correcto, hemos aprendido que debemos de predicar con el ejemplo y si es necesario usar las palabras pues usémoslas, porque lo que nosotros hacemos hace más ruido y no nos deja escuchar lo que nosotros decimos, a los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer, les estoy leyendo la lenguaje actual en Tito capítulo 2 versículo 1 al 8, hay que pensar bien lo que vamos a hacer, también debemos confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes, ama usted a su pareja, ama usted a sus hijos, ama usted a sus padres, cuando uno está pequeño y los padres lo corrigen, mire, uno se enoja contra sus padres, pero después que uno ha crecido dice, gracias a mi papá que me corrigió, porque ahora soy un hombre de bien, soy un hombre de trabajo que no le ando quitando ni robando nada a nadie, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, no deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un ejemplo, un buen ejemplo para las mujeres jóvenes, sus hijos, mis hermanas, mi hermana, su hijo, su hija, la vea usted hablando del pastor, hablando de los hijos del pastor, hablando de los nietos, de las nietas del pastor, de la pastora, vea que usted se emborracha cuando llega el fin de mes, cuando llega el fin de semana, si usted es albañil que recibe todos los sábados su dinero, o lo primero que hace es sacar el diezmo y entregarlo ahí en la obra de Dios, dice que tenemos que ser un buen ejemplo, dice que las esposas jóvenes deben de ser enseñadas por esas mujeres ancianas que se comportan de buena manera, que dan un buen ejemplo, que deben de enseñarle a amar a sus esposos y a sus hijos, esas mujeres ancianas, a las mujeres más jóvenes que les están enseñando, hermanas, ustedes de más edad, les están enseñando a respetar y a obedecer a sus esposos, también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y a sujetarse a su esposo, vea, esto es lo que está haciendo falta últimamente, mis hermanos, mira, a mí me da tristeza ver cómo las mujeres le están faltando, cómo a esa esposa le falta el respeto a su esposo y qué tremendo, voy a decir esto con mucha delicadeza y respeto, pero es necesario, mis hermanos, en esas congregaciones, vea, donde el líder es una mujer, qué tremendo, porque vemos cómo las mujeres se acercan ahí cuando ven que es una pastora, es una mujer, la líder, vea cómo se ha metido el espíritu de Jezabel en las iglesias y resulta de que las demás organizaciones de esa iglesia, vea, son mujeres y a las mujeres le quitaron el lugar a los hombres, qué tremendo y ahora vemos que no se sujetan a su esposo, ellas hacen lo que les da la gana, viven vidas solteras y aún estando casadas, déjeme decirle que Dios no puede bendecir a esa familia, cree usted que Dios está agradado con esa esposa que no se sujeta ni respeta a su esposo y cuando el esposo le habla ella ni siquiera le puja, usted cree que usted puede engañar a Dios diciendo que ama a Dios y cuando su esposo le habla usted no le responde, no le escucha, no le obedece, a usted le importa tres pepinos lo que su esposo diga, piense o desee, mujer, Dios te está hablando ahora como también nos habla a nosotros los varones, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, a los jóvenes recomiendales que aprendan a controlar sus malos deseos, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo, enseñarles a hacer el bien y cuando lo hagas hazlo con seriedad y honestidad, somos serios nosotros, somos honestos en nuestros negocios, en nuestros tratos con los demás, tratamos con honestidad, con seriedad a nuestros hijos, a nuestra familia, por allá conocí yo de cerquita un varón que solamente ponía a trabajar a sus hijos, a sus hijas y cuando recibía la cosecha y vendían los granos, mire, no le daba nada a sus hijos, usted cree que eso es correcto, estar ahí, mire, prácticamente explotando a los hijos o a la esposa, hay muchos varones también que ven a su mujer como una esclava, solo la tienen ahí para lavar, planchar y cocinar, pero no la sacan a pasear, no la llevan ahí a algún restaurante, algún buen restaurante, no aquellas comidas de chucho, decimos nosotros acá en Guatemala de perro en tus pies, mosca en tu boca y humo en tus ojos, dicen los hermanos, no, en un buen restaurante donde haya aire acondicionado, donde le lleven la carta, que cree usted que va a pasar después, pues usted ya lo sabe, va a recibir su galardón, di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros, ni de la palabra de Dios, que tremendo, aquí tenemos el punto número dos, proporciona instrucción y disciplina piadosa, instrucción piadosa, mis hermanos, que significa esto de instrucción piadosa, ahí en Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, en que camino está hablando mis hermanos, en el camino cristiano, en el camino donde usted ha empeñado su palabra, la debe de cumplir, la debemos de cumplir aunque salgamos perdiendo, el camino piadoso, es aquel camino del amor al prójimo, donde no le vemos a las personas cara de dólar o cara de quetzal o cara de colom o cara de peso, aquel camino que dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor sea de palabra o de hecho, que quiere decir esto, que vamos a hacer las cosas con excelencia, ahí donde usted trabaja, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, en el hogar, si usted va a preparar una comidita, ahí mire, cantando un corito, una alabanza, usted prepara la comida para su hogar, para su familia, para su pareja y bendice esos alimentos y ora y dice Señor bendice estos alimentos que cuando mi esposo, cuando mis hijos están disfrutando esta comida, que reciban esos nutrientes, que reciban esa bendición tuya, esa salud, que sea fortalecido ese sistema inmunológico y que también reciban esa paz, vea usted mis hermanos, así como el diablo, mire, puede meter cochinadas en la comida, nosotros también podemos bendecir nuestros alimentos, mi hermana, usted que cocina y si usted cocina, mi hermano, también, no se esté quejando, no diga otra vez huevitos con cebolla y tomate, una vez, mire, hágalos ahí duros, otra vez haga los estrellados, otra vez haga los revueltos, otra vez haga omelet, mire, qué bendición, cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, con lo que nos da, nosotros abrimos las puertas, esa es una llave, el agradecimiento, es una llave para que las puertas de los cielos se abran, Proverbios 4, capítulo 4, versículo 20 al 27, oiga lo que dice, hablando de la instrucción y disciplinas piadosas, querido jovencito, escucha bien lo que te digo, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor, una vida mejor, dígame usted quien no quiere vivir una vida mejor, pero mire la gente lo que hace es ir a buscar el sueño americano porque creen que allá está la vida mejor, qué tremendo, el engaño de las riquezas, mi hermano, están destruyendo los hogares, los matrimonios, están mire dejando huérfanos a muchos niños y a muchas mujeres, mire jóvenes las están dejando madres solteras porque el hombre se va para Estados Unidos y ya no vuelve ya no vuelve yo siempre he dicho mire que la mujer es más comunicativa que el varón la mujer le cuenta a otras mujeres que tiene un esposo pésimo un esposo tosco brusco que no es cariñoso con ella y así todo el mundo sabe que don don que don Felipe es un mal esposo pero el esposo el hombre mire que es hombre con H mayúscula no anda contando las cosas negativas de su esposa pero cuando le habla y esta mujer no hace caso no obedece no respeta saben que hace el hombre le dice mi amor me voy a ir para Estados Unidos para que mejoremos nuestra situación económica mire con escuela la deja la abandona y los primeros meses está ahí llamando cada día cada ocho días después cada veintiún días después cada mes después cada dos meses cada tres meses cada seis meses cada año y después ya no llama vea donde está la vida mejor la fuente el remedio son las enseñanzas de la palabra de Dios y sobre todas las cosas dice cuida tu mente cuida tu corazón porque de él mana la vida porque en ella es la fuente de la vida no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes vea mis hermanos si su hijo le trajo le trajo malas calificaciones porque le va a decir eres un tonto eres un bruto disculpe la expresión mi hermano mi hermana pero muchas veces vea somos más amables con gente que no conocemos o que no son nuestra familia que con nuestra propia familia la mujer si trabaja fuera del hogar le anda sonriendo al jefe allá el jefe solo puja mire y la señora pega un brinco y allá le lleva su tacita de café ya cuando llega al hogar ya no quiere servirle al esposo porque ya está cansada ya no le sonríe al marido vea que tremendo es esto el nombre allá en su trabajo le abre la puerta vea a su secretaria a su compañera que tiene buen cuerpo buen feeling nariz respingada 90 60 90 y a su esposa mire si la señora no se apura la deja ahí está sonando la bocina del carro ahí está mire con el motor ahí dándole la gasolina para que la señora se apure y tiene que correr la mujer y tirarse en la palangana si no la deja que tremendo no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes no le digamos apodos a nuestra pareja a mis hermanos a nuestros hijos cuando nos dirijamos a nuestros hijos digámosle mi hijo tú eres un orgullo para mí tú eres un siervo de Dios yo declaro sobre tu vida bendición vas a ser un profesional exitoso un empresario exitoso mi hijo le vas a dar trabajo a mucha gente que tremendo mire cuando nosotros decretamos eso vida es una ley que se cumple porque nosotros tenemos fe que Dios es el que obra en nuestra familia en nuestros hijos pon siempre tu mirada en lo que está por venir corrige tu conducta la palabra del Señor dice en Salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino con que podrá corregir su conducta con que podremos corregir nuestra conducta solamente guardando la palabra de Dios obedeciendo los principios de la palabra de Dios por nada de este mundo deje de hacer el bien si mi hermano pero yo ya he hecho muchas cosas buenas y no me las ha reconocido que preferimos que preferimos nosotros mis hermanos que sea Dios el que nos pague o que la gente nos pague cuando usted y yo mire servimos en la obra de Dios con voluntad con amor con dedicación con excelencia es Dios el que se agrada a mis hermanos y Dios no se queda con nada él dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras mi obra y su obra mis hermanos si fue hecha con amor va a ser recompensada por Dios hay que disciplinar a nuestros hijos con amor vea lo que dice Proverbios veamos lo que dice Proverbios capítulo 13 ya estamos terminando mis hermanos les agradezco por su atención por estar ahí escuchando y por compartir esta palabra también Proverbios 13 24 también en la traducción lenguaje actual si amas a tu hijo corrígelo si no lo amas no lo castigues aquí hay que tener mucho cuidado mis hermanos porque muchas veces corregimos a nuestros hijos pero no con amor corregimos a nuestros hijos con ira con enojo y eso a Dios no le agrada además hay una parte en el cuerpo mire que Dios dejó con más carne para pegarle unos dos o tres hinchazos ahí donde termina la espalda al muchacho cuando ya se le ha hablado dos o tres veces no rematemos con la primera tampoco hay que hablarle así como Dios hace con nosotros Dios nos habla porque nos ama pero si usted y yo mire seguimos en nuestra necedad no apoyándonos en Dios sino que en nuestra propia prudencia entonces obligamos a Dios a quitarse el cincho y nos disciplina y nos da ahí donde más nos duele los padres debemos instruir a nuestros hijos sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre lo que es bueno para ellos y lo que les perjudicará los niños necesitan límites que los protejan los límites protegen oiga la obediencia da seguridad los niños indisciplinados a menudo se convierten en adultos inmaduros con estilos de vida destructivos amarlos no significa dejar que nuestros hijos hagan lo que quieren sin consecuencias Jesús dijo que les mostramos amor que le mostramos a él amor cuando le obedecemos según Juan capítulo 14 versículo 15 aún el Señor disciplina a sus hijos según Hebreos 12 6 así que la disciplina amorosa de los padres muestra verdaderamente ese amor por nuestros hijos ardo trabajo si agotador sin duda pero nada trae más gozo un padre que ver a un hijo crecer y convertirse en un adulto responsable de sus actitudes que ama y sirve al Señor sobre todo Proverbios 19 18 y el último punto dice Aliente la obediencia y la bondad los niños debemos a enseñarles a obedecer a los niños hay que enseñarles a obedecer que dice Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 hijos obedezcan a sus padres ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde a hacer el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente obedezcan y cuiden a sus padres que cuiden cuidemos a nuestro padre a nuestra madre si todavía los tenemos vivos así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra da tristeza ver mis hermanos como muchos hijos ingratos abandonen a sus padres ancianos desafortunadamente estos ancianos no tienen nada que ofrecerle a sus hijos vemos a muchos ancianos en los semáforos pidiendo un quetzal pidiendo una moneda porque esos hijos ingratos los desconocieron ahora que estos padres necesitan esa ayuda de esos hijos mire déjeme decirle que a esos hijos no les va a ir bien esos hijos que solamente ven a sus padres como cajeros automáticos o solo para irles a dejar ahí al nieto o a la nieta para que se los cuide eso es mis hermanos una ingratitud porque esos ancianos ya cuidaron a sus hijos que eres tú que soy yo ahora nos toca a nosotros ya llevaste a tu papá a tu mamá con el especialista ya le mediste aunque sea el colesterol y los triglicéridos ya le pagaste la consulta ahí con el especialista le compraste ahí su receta le llamas aunque sea por teléfono si está lejos tu mamá o tu papá no esperes que cumpla años él o ella ve visítalo visítala llévale un regalito llévale frutas llévale ahí un chocolatito si no es diabético llévale ahí un paseo a la orilla del mar a la orilla de la playa tómese fotos con él o con ella vea eso les gusta a los ancianos no hacerlo de menos los padres debemos de cuidar a nuestros hijos los niños que aprenden a obedecer a sus padres están escuchemos esto mis hermanos los niños que aprenden a obedecer a sus padres están en mejor condición de someterse al señor y a las autoridades que él ha establecido esto conduce a una vida que agrada al señor los niños que aprenden a tener una relación adecuada con la autoridad están mejor preparados para interactuar con los demás cuando sean adultos esperar la obediencia de los niños es desear lo mejor para ellos querer que crezcan siendo capaces de discernir entre el bien y el mal que hagan relaciones saludables con los demás y que puedan desenvolverse bien en la sociedad los niños que no aprenden a obedecer probablemente tendrán dificultades para mantener un trabajo y llevarse bien con los demás lo que Dios desea es que nos vaya bien eso dice Efesios capítulo 6 versículo 3 los padres debemos de cuidar a nuestros hijos como estamos cuidando a nuestros hijos Efesios 6 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas eso quiere decir que no hagamos mire exasperar a nuestros hijos no los hagamos enojar con la misma cantaleta porque le va a estar usted ahí profetizando a su hija desgracia o a su hijo ahí miseria no mis hermanos así como nosotros tenemos defectos nuestros hijos también son seres humanos resaltemos mejor sus cualidades sus virtudes y ayudémosles ahí en sus partes débiles Colosenses capítulo 3 versículo 21 acompáñenme estamos leyendo la versión lenguaje actual Colosenses Colosenses capítulo 3 versículo versículo 21 y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen si usted y yo mire le hemos prometido a nuestros hijos algo cumplámoselos esto es muy importante a los niños no se les olvida aunque estos pasajes están dirigidos a la figura paterna esto no pasa por alto ni niega el papel de la madre en la crianza e instrucción de los niños les agradecemos a todas esas mujeres que nos han ayudado a instruir a nuestros niños las maestras de escuela dominical también a esas abuelitas como la abuelita de Timoteo más bien reconoce el papel de un esposo y un padre como aquel en quien recaen las responsabilidades de disciplina e instrucción en muchos hogares un padre soltero tiene la doble responsabilidad de servir en ambos roles la iglesia debemos de ser compasivos y serviciales en tales situaciones se advierte al padre a que no trate a sus hijos de manera que los exaspere que los enoje esto aborda las actitudes que motivan la disciplina que disciplinarlos con amor hay que explicarles si son niños pequeños mi hijo ya te hablé tres veces y no haces caso te voy a disciplinar le podemos quitar el juguetito que más le gusta o no darle el celular por unos tres días vea esos jueguitos en los celulares hay que tener mucho cuidado mis hermanos los padres debemos transmitir que nuestras acciones obedecen al deseo de lo que es mejor para nuestros hijos y lo que agrada al señor incluso cuando los corregimos los niños necesitan saber que son amados Dios bendice a quienes viven por su palabra no se le olvide lo que dice la verdad central se lo vuelvo a recordar Dios bendice a la familia que vive según su palabra ya para terminar cuando los padres usan la sabiduría cuando los padres usamos la sabiduría y la gracia que proviene de Dios es más probable que nuestros hijos elijan servir a Dios no obstante Dios le da a todo individuo libre al medrillo y los hijos a veces hacen malas elecciones a pesar de los mejores esfuerzos de sus padres debemos seguir amándoles y orando por ellos que puedan continuar por el buen camino confiando que la semilla de la palabra de Dios plantea plantada en la infancia en sus corazones germinará más tarde y cambiará su vida que tenemos que hacer entonces mis hermanos comprometernos a pasar tiempo con la palabra de Dios en familia no nos vayamos a acostar sin no leer un capítulo de la palabra de Dios con nuestra familia el tiempo se terminó vamos a orar también acá en la lección dice que tenemos que mostrar determinación de amar y servir a Dios a través de nuestras prioridades que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas el segundo lugar lo debe de ocupar nuestra pareja el tercer lugar nuestros hijos el cuarto lugar la iglesia el quinto lugar el trabajo o el estudio vea usted hasta donde está el lugar del trabajo o el estudio en quinto lugar y también el tiempo de diversión de solas esparcimiento está en el sexto lugar hay que tomarlo en cuenta entonces vamos a orar Padre Celestial muchas gracias por esta palabra ahora Señor hemos entendido que tú Padre quieres bendecir mi familia dígaselo mi hermano mi hermana bendiga su hogar su matrimonio sus hijos pero antes dígamosle al Señor ayúdame a vivir según tu palabra ayúdame Señor a alinearme a los principios de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga gracias a mis hermanos por acompañarme pero todavía tengo algo más que decirles una extra como Jesús tenía cuidado de las cosas de las necesidades materiales también de su gente de sus discípulos de las personas que los seguían nosotros también ahora acá estamos ayudando queremos ayudar a 500 familias acá en Guatemala como una empresa que va a aperturar vamos a aperturar en febrero el otro mes de este año 2023 es una empresa nosotros decimos una oportunidad de negocio a prueba de pandemia con una plataforma un sistema totalmente digital que lo podemos nosotros trabajar desde nuestra casa si a usted le gusta tomar café vea pero tiene que ser un café verdaderamente saludable mejor si es un café del bueno del mejor gourmet un café saludable es posible ahora tomar café verdaderamente saludable por supuesto que sí entonces estamos teniendo capacitaciones por Zoom el lunes el viernes y el sábado a las 7 de la noche para capacitar a los empresarios y empresarias estamos regalando las franquicias a las 7 de la noche hora de Guatemala El Salvador y Honduras y a las 8 de la noche hora del Perú hora de República Dominicana y de Bolivia lo único que pedimos mis hermanos es que sean personas mayores de edad que les guste tomar café nuestro café es el único café que contiene el mejor ganoderma del mundo ganoderma 365 y también tenemos otras bebidas nutracéuticas que nosotros les hemos denominado super alimentos que se toman con agua muy importante la palabra del Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta entonces los invitamos si usted quiere formar parte de nuestro equipo le brindamos asesoría completamente gratis una oficina una tienda virtual estamos ofreciendo una buena compensación compensa seis maneras de obtener ingresos extras si usted tiene su trabajo pero tiene un tiempo libre este negocio lo podemos atender una hora al día puede ser en la noche verá después que vengamos del servicio o en la tardecita de las cinco para las seis estamos dejando en la descripción de este video el enlace donde usted puede comunicarse con nosotros ahí está el número de whatsapp denos su nombre el país donde usted vive si vive en cualquiera de los 22 departamentos de guatemala o vive en el salvador o en honduras o en el perú o en república dominicana la compañía se llama sarpe sarpe con nosotros hacia el bienestar hacia la salud hacia un mejoramiento financiero solamente pedimos que sea mayor de edad le vamos a solicitar sus datos nada más su nombre un correo electrónico y un número de whatsapp eso es lo único que pedimos para regalarle su franquicia y registrarlo o registrarla completamente gratis estamos pidiendo entonces que sean personas que tengan temor de Dios que tengan a Dios en primer lugar que ese es el primer requisito que tengan un espíritu de emprendimiento y que quieran ayudar al prójimo con amor al prójimo ahí estamos mis hermanos bendiciones entonces y la palabra del señor dice en el libro de salmos capítulo 24 versículo 1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan proverbios 19 18 dice corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde no te hagas culpable de su muerte bendiciones